¡Es tiempo! Hay que decir que Carlos tiene otra versión, si queréis ver la suya también lo podéis comentar Yo juego una DDD Diabolos, o sea, juego con Lair of Darkness, un pequeño engine, son muy pocas cartas Pero juego con más DDD, o sea, se enfoca más a jugar con DDD que jugar quizás con los Diabolos Entonces hay algunas opciones que en una DDD Diabolos no se suele jugar Pero yo lo juego porque es lo que me gusta a mí, ¿no? Nada, comenzamos Empezamos con los monstruos DDD, donde jugaremos en primer lugar, obviamente, triple limo Limo, en la versión que sea, va a hacer falta a 3, es el fusionador principal de este mano Y encima te puede invocar cualquier monstruo de la mano Obviamente si es un DDD, le estoy dándolo del cementerio Entonces, el limo a 3 tiene que ser algo básico Lo que no tiene que ser algo básico a 3 es el Necro Slime Porque a 2 nos viene bien ya, no hace falta subirlo a 3, a 2 está perfectamente Incluso en una DDD pura puede estar a 2 también Pero quizás yo recomendaría ya ahí jugar 3 o quizás meter la serpiente va a este Typhoon También jugaremos doble Lamia, jugamos doble Lamia porque es lo dicho Hay que hacer un poco de espacio para lo que viene siendo la Diabolos En 12 a 2 Lamia está bastante bien Y para terminar con los monstruos así de DDD, jugamos el buen fantasma El fantasma es básicamente para tirar otro más al cementerio O reciclar lo que destierras Es la más opcional Aquí se puede jugar también el... El espartano, como lo llamo yo Que es el que se invoca cuando te hacen daño por efecto Quizás ese puede venir bien contra yo casi si nos vamos a enfrentar por ejemplo contra una Trickstar Ahora empezamos con los monstruos DDD que son Pendulum Que son a 3 Abyss Ragnarok Estándar, súper estándar Es el más fuerte que tenemos de todos los DDD del main deck Puedes cerrar cartas del oponente Te invoca si es en escala O sea, te invoca el cementerio estando él en escala Te lo invoca al invocarse él mismo en el campo Es muy buen combador El que aquí no jugamos a 3 es Tomás Tomás a 3 lo jugaba yo antes en una pura O también lo jugaba a 2 pero jugaba el otro nivel 8 a 1 Pero a 2 Tomás está bastante bien Y no hace falta una tercera copia Se jugaba sobre todo Tomás para esos combos de petar una escala E invocar un DDD del deck Y así entrar directamente en un rank 8 El que si jugamos a 3 es nuestro querido sabio Kepler El queridísimo sabio Kepler Es lo mismo que el DDD limo o bien el Ragnarok Es Staple a 3 en cualquier variante de DDD Ya que es el buscador de todos nuestros contratos Y solemos empezar los combos con él Y la carta que quizás no se jugaría tanto en una Diabolos DDD O como la llamo yo la Di 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 La Di 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 Dark Di 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 Jugamos pues eso doble Copernicus Doble Copernicus está para tener esos Foolish Burial adicionales para nuestros DDD Y básicamente es que es eso Es un Foolish Burial que también podemos invocar gracias al limo de este mano Si tenemos unos combos Y sobre todo esta versión juega muchísimo y abusa de Saryuja Ya veréis luego en el extrae que juego Saryuja Y yo muchísimos combos empiezo a sacar, spamear el campo Sacar Saryuja y ahí empiezas a combar otra vez Y empiezas a invocar la pieza restante desde la mano Para finalizar con los monstruos jugamos el Darkest Di 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 Lo dicho, es un engine muy pequeño, muy básico El Arima, bueno, sobre todo para acabar buscándote el campo No vamos a jugar Terraforming teniéndole a él Y la Lilith es para buscar sobre todo los virus Antes que nada, ya que los virus en este mazo que vas a sacar las fusiones O bien el mismo Darkest Diabolos Los virus son bastante spameables Vas a casi siempre tener un target Empezamos ya con las magias Donde jugaremos en primer lugar pues Triple Lair of Darkness No tiene ninguna explicación mayor Estaba a 3 el campo Porque básicamente queremos tributar los monstruos del oponente Con nuestros virus o cualquier otra carta que nos lo permita Como son los monstruos del mismo arquetipo obviamente Para las magias DDD jugamos el Triple Contrato con la puerta Y uno con el señorito del King of the Swamp El ratio básico, creo que se juega así en cualquier DDD Sea la versión que sea y desde sus principios De hecho, la única carta que se puede jugar a 2 por ejemplo es esta Pero esta vas a jugarla a 3 sí o sí Porque es el buscador principal del deck Si abres con Kepler ya te buscas esta Esta te acaba buscando limo Y ya empiezas a combar con las fusiones a tope Esto te busca un DD cualquiera Así que genial Y esta bueno te acaba ayudando en esas fusiones Pero la más importante es esta Para las demás magias Jugamos Triple Allure of Darkness Que yo ahora ya no juego Pot of Desires Pero porque juego muchas cartas Por ejemplo a 2, a 1 En una DDD pura donde vamos a spamear todas las cartas a 3 básicamente Podremos jugar también Pot of Desires O podemos sustituir cualquiera de estas cartas Sea Lure, Pot of Desires También por Trading Si por ejemplo jugamos más niveles 8 Aquí jugamos 6 targets de 8 No estaría para nada mal Trading Pero me falta un poco el espacio Porque terminando con las magias Jugamos los One-Offs de Monster Reborn One for One Y el Foolish Burial El Monster Reborn es Monster Reborn En este mazo más que en otros Pues te viene más que genial Es un combador impresionante Si por ejemplo no quieres revivir a Lamia Porque se va desterrada cuando se invoca por su propio efecto Y tienes un Monster Reborn Pues puedes acabar reciclando Lamia varias veces Y acabar con un mega campo El One for One está básicamente para invocarte Pues los niveles 1 que juegas Es básico Es súper estándar en estos decks Porque tienes muchísimos niveles 1 como Lamia O Kepler Que encima hacen sus efectos Por ejemplo Kepler Que debe buscarte un contrato Y el Foolish Burial Que para algo jugamos doble Copernicus Para tener más acceso a esta carta Ya que es buenísima Es que la del Foolish Burial Y encima en este deck Que te puedes tirar por ejemplo Un Darkest Diabolos Para luego invocarlo Teniendo una Rima en mano O una Lilith Tributando y tal Pues puede ser más que genial Por último Las Trampas Un Contrato con la Bruja Y Triple Viruvirovi El Contrato está porque sobre todo es buscable Y al fin y al cabo también es muy estompeable O sea puedes acabar descartando cualquier DD Y destruir una carta del oponente Y al final una vez por turno Una continua que destruye siempre una carta del oponente Puede ser muy muy buena A mi me gusta bastante esta carta Y bueno los virus son los normales De toda la vida Que se juega también en Lair of Darkness O en cualquier versión que juegue Lilith con Diabolos Que son estos tres Para el extra deck Empezamos con las fusiones Donde tenemos el señor Tocho Me quedo con tu bicho Alias Snapseal Jugamos un Beowulf El del Piercing Un DDD Arc Y doble Gingolino Este me gusta muchísimo Porque te puedes acabar quedando con los monstruos Los oponentes Y hacerlo un Mega Super Beater Imagínate quedarte con un Dark Matter del oponente Y convertirlo en un bicho de 6300 de ataque Beowulf porque es ese Piercing por dos Aparte de que hace limpieza de Backroad en tu Standby DDD Arc Esta por ejemplo se puede subir a dos Porque hay algunas cartas más por aquí que se pueden quitar O también puedes quitar un Gengis Si por ejemplo no lo quieres jugar La verdad es que se echa de menos un Link de DDD Igual Konami en algún futuro lo vas a sacar O también se echa de menos por ejemplo las fusiones y las nuevas cartas que tienen en Japón Pero aquí no las tenemos en TSG Que son estas fusiones muy buenas en la evolución del Gengis Pero bueno que en algún futuro pues seguramente las tendremos Y hasta entonces pues aguantarnos Este es el ratio que juego ahora mismo Pero lo dicho esta por ejemplo se puede jugar a dos Porque combina muy bien también con los virus En las sincronías jugamos tres Crystal Wing Sigfrido Y el Rey Alejandro No jugamos ya lo que viene siendo el In-Gine de Fórmula Sincro Con el TSG bibliotecario Para acabar robando dos No se que no se cuanto Por la normativa de Link Se nos ha quedado muy corto por ello Pero que con estos tres tiramos más que a gusto Ya que estamos sustituyendo al fin y al cabo los demás Por los monstruos Links Que vienen a continuación Que nos pueden ayudar muchísimo Como son lo dicho Sariuja Sariuja en este deck es la hostia Nada pero yo he llegado muchas veces a plantear por ejemplo Un Sariuja con estos dos por detrás Y acabas con un campo como el que acababa DDD en su comienzo En las Xyz jugamos un Kali Yuga El gran destructor de todo Jugamos número 38 Jugamos un Yeratic Y jugamos Lancelotokun Obviamente esta Kali Yuga Es para limpiar de todo Hacer una limpieza completa En cuanto entra se niega todo el campo Así que Kali Yuga que nos falte Aparte es un gran coche Super accesible en una DDD El 38 que es nuestro anegador de magia Y que es nuestro protector de ataques Super estándar también Lo que no son estándar son estos dos Que son variables Si queréis por ejemplo meter un tercer Digo segundo Arc Sin problema Estas son las cartas sustituibles Yo juego el Hieropolis Pero porque jugamos un Diabolos Que se puede invocar al hacer el efecto de Hieropolis Que es tributando monstruos O sea si tributas monstruos Petas cartas del campo del oponente Y al tributar pues se invoca Diabolos Por eso está básicamente aquí Y Lancelot porque es un negador genérico Y porque eso más tiene láser Para terminar jugamos tres links Saryuja Diko Talker Y Underclock Taker Esta puede ser La que voy a poner aquí en pantalla Esto puede ser el Archfiend Que lo voy a conseguir ya Diko Talker Porque es Diko Talker Puede ser cualquier otro tres Pero lo importante es que abra Zonas hacia abajo también Y obviamente Diko Talker Pues abre dos zonas hacia abajo Siendo un tres O sea eso es lo que buscamos Y Saryuja Porque es un nivel cuatro Que te puede invocar de mano Y sobre todo reajustar la mano En este mazo Spameas el campo Con nombres diferentes Entonces Saryuja en turno uno Es muy fácil de llegar a crearlo Este Es que me encanta Underclock Taker Pero lo dicho Debería ser el Archfiend O quizás este debería ser En el Extra Egg Todo es muy variable Menos quizás cosas estándares Como estas cartas Como Kali Yuga O 38 El Saryuja Porque yo me enfoco en sacarlo Pero que no tenemos Todos por qué Enfocarnos en sacarlo Obviamente Y ya está Que también son estándar Pero de esto Siempre es súper ajustable Y ya está Esto es todo por el Deck Profile De hoy Espero que les haya gustado Cualquier cosita Nos lo ponéis en los comentarios Sugestiones O preguntas Cualquier duda Pues seguramente En un futuro muy cercano Jugaré este Deck También para el canal Para que lo veáis En acción Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!